Chato, si le sabes A ver explícanos que es lo que van a hacer Ok, y ellos este El chavo ese de gorrita y el de pelo azul Son tus chalanes Eso es todo Eso es todo Vengo a ayudar ¿Y qué? ¿Por qué tan tarde Si venías a ayudar? Hay que trabajar ¿Es cierto Chato? Ese fue el Chato Bueno pues ahorita le seguimos Crayendo como se arma este asunto De un ring profesional ¿Cómo va? Ahí vamos Ahí la llevamos Perdón por los chalanes Lo que pasa es que se hacen Medio Ya le ganas Cholo Estoy fuerte pero No más Sí le sabes ring Sí, ahí estamos Estamos grabando Cómo se hace una Cómo se hace el ensamblaje Cuadrilátero No sea por Por la lucha Por la gente Por la gente Aquí estamos Y pues ahí está Vamos avanzando Excelente Sí tiene su chiste Mucho Todo está quedando en evidencia Oye el Cholo está bien blanco ¿O no? No te estorbamos Chato Venga mira Hasta los niños Nos están ayudando ¿Tú qué haces aquí amigo? Eso es todo Hasta de dos Tiene que quedar bien Este documental Tienes que poner Tus mejores actuaciones No están viendo Cómo está quedando El cuadrilátero Ya ves que empezamos Primero por un tubito Y un día está el cuadrilátero Es una ciencia Pero pues Solamente Algunos tienen El privilegio de salud Como los niños No es que sí Sí tiene su chiste ¿No? Claro Y es cansado Oye ¿Y ese niño Estás explotando A los niños ¿O qué onda? No No Este niño También le gusta Lucha a nivel Entonces Quería ayudarlo Porque decimos Ahora Si quieres luchar Paga Es como su entrenamiento Su prueba de juego Eso es todo A ver Ahorita vamos a seguir grabando A ver los avances A ver Repite la acción Es estado Ya mero ¿no? Ya mero Ahí va La colchoneta La luna Cuerdas Excelente ¿Eso qué es señor? ¿Eso qué es? Pues estas son las cuerdas Como ven Son de así A cero ¿Y van a estrellar Sus físicos En esas cosas? ¿Tienen qué? Por eso son Luchadores Ahora le pide doler ¿No? Debe de doler Duele Oye Allá arriba En el ring Con la de calina Y todo Se olvida Tener cuando bajas Eso ¿Y eso qué es? Estos son los tensores Esto sirve para que Si en algún modo de caso Que sirva alguien más pesado Que el profe Imbu No se veían bien Los tubos Vamos a ver Van bien los tensores Muy bien Muy bien Echale ganas amigo No se veía No se veía Oye, yo, ¿cómo? 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 ¿Soy rápido? ¿Sí o no? Oye, Reyn, ¿cómo ves? ¿Sí? ¿Sí la hace chalán? ¿Sí? ¿Ya le va a dar chamba el gol? El chato es el patrón. ¿Sí, patrón? El chato es el patrón. El chato es el patrón. El chato es el patrón. ¿Sí? Sí, sí, ponte un patrón. ¿Eh? Luego juegas tú, niño. Sí, eres mucho. No, 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 no. Estás pasando. ¡Venga, además! Oye! Que que le diga. Que le diga. Deja. Deja, de la luna. Corre esta punta. No puede ser, Cholo Que no sepas cuáles son los La que es a la niña Las faldas, no O la que es a la monjita Con cuantones Dale, subenme la suela Ya se terminó ¿Para dónde? Y la duela Mira, mira Creo que me duele Se ve que sí está funcionando el gimnasio, ¿no? Más o menos Más o menos Como que el Cholo se quiere robar el show, ¿no? Rápido Con fuerza Más o menos Unos, dos, tres, borregos Oye, somos buen equipo Sí, cierto Faltan tres Sí, cierto ¿Sí nacen o no? Di algo Di algo de tus compañeros Ándale, Cholo Arriba los rusos Arriba los rusos ¿Tú qué eres, Rey? ¿Ya la descompuso el Cholo? ¿Ya la descompuso? ¿Ya la descompuso? ¿Cómo te llamas, niño? ¿Yo? ¿Yo? ¿A este lado? ¿Dónde? ¿Y no te da miedo que te lastimen? ¿No? ¿Quién es tu ídolo? Es esta boda Pues esto de armar el ring también es interesante ¿Le vamos a poner la palma? No, no, no Y ahora vemos cómo va de abajo ¿Pasa afuera? Sí Ahí está Se tiene que quedar todo milimétricamente bien Queda más derechito ahora Ahora tenemos aquí de referencia a este. ¿Dónde? Queda más derecho ahora. Tenemos de referencia. Este se ve choco. Ah, es que van a faltar el efecto porque... De abajo, ¿no? Sí. O sea, de abajo y de arriba. Esta es Kevin. ¡Ah! ¡Esa es prueba! ¡Rápido! ¿Cómo vamos, señor Chato? ¡Ahí vamos! Ya estamos, este... Explíquelo, explíquelo a la gente de internet por qué se está viendo choco el poste. Ah, pues todavía falta, este... Ya cuando las cosas estén tensadas, obviamente los tensores van a hacer su trabajo. Los tensores de abajo van a hacer esto. Van a apretar para que este... Va a decir que esto no te enderece. Con los mismos tensores ya apretados, estos se van a necesitar. Ah, y son cuatro los tensores, ¿verdad? Claro. Cada esquina. Órale. No, muy interesante, señor. Señor Chato. Pero como que falta más gente, ¿no? Que les ayude. ¿Dónde? Falta más gente que les ayude, ¿no? Pues sí, pero fue lo que hubo. Llevamos y íbamos a dormir barrios, pero... Pues no. Ya ahorita van a llegar en chinga ya cuando esté todo armado. Pues sí. Exacto. Pero todos dijeron que sí, pero la mera era, mira, solo cuatro y los dueños del gimnasio. Mira, el Chato se está tomando el refresco que se encontró desde hace como una... desde hace como una semana. Hace 15 días. Eso es un sentido. Eso es un sentido. Esto es un pedazón. Ah, mira. Chato. Ahí me van a poner una planta y me agarra a la galleta. No, no, no. Chulo. ¿Cómo te prestas, bebé, con las de las escuelas, bebé? El peladito de tu coja, bebé. De la chata y te tranza. Así que lo ve. Sí, de las escuelas. La besa. Quieres seguir bien galán. ¡Ah! ¿En qué vamos? Ya vamos en la... Ya estamos en la vocación de cuerda. Ya tenemos que trencer las puertas y los costes. Directamente Se ve bien ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Reacciones, Cholo? ¿Reacciones? No, esto no se vale No, no, la neta no Esas putadas no se... Esas puterías... ¿Reacciones, Cholo? ¿Reacciones, Cholo? ¿Reacciones, Cholo?